A la cacique Silvia Concarrera, que va a dar derecho a réplica, porque este canal sí da réplica, no como nosotros. Buenas noches, cacique. ¿Qué tiene que decir sobre las declaraciones del cacique? Buenas noches, gracias por la entrevista, señores periodistas. Yo me siento muy contenta y quiero que mi pueblo entienda que yo soy la cacique número uno y yo vengo a la réplica para defender mi honor. Bueno, mire, una de las declaraciones que dijo el cacique fue que él es el verdadero cacique que hay en la comarca, ¿no usted? ¿Qué dice sobre eso? Bueno, ese más es mentiroso, él es un estafador. Yo gané en mi pueblo, yo gané por voto popular, todo, gané todo. Hasta las ratas, los caballos, los michos votaron por mí, así que yo soy la cacique número uno. Ok, como están oyendo, es la cacique número uno. Él hizo unas declaraciones en nuestras cámaras, dijo sobre el asunto de su hijo, que su hijo es embajador. ¿Qué dice sobre eso? Sí, mi hijo es embajador, es embajador. Él es embajador, pero eso lo ganó por mérito. ¿Pero qué mérito tiene él de eso? Embajador, es embajadora. ¿Pero cuál mérito tiene él? Que es embajadora, huevado, ya no estoy preguntando más cosas. Bueno, otra declaración que dijo el cacique fue que usted está negociando con el gobierno y por eso le regalaron un carro. ¿Qué opina de eso? Bueno, que a mí me regalaron un carro. Nosotros tienen que cambiar. Nosotros de caballo tenemos que tener un carro. Pero que Varela regaló un carro, para mí, eso es mentira. Yo gané con sudor de frente, yo gané eso. ¿Cómo? Con sudor de frente. Ah, ya. Bueno, mire, como usted figura pública, esta pregunta es íntima, porque él lo dijo en las cámaras. Dijo que usted tenía varios maridos. Bueno, respeta para mí, oíste. Negro está mi rogada, huevado. ¿Y eso qué significa? Está, huevado. No, pero si no fui yo, fue él. Pero tú también estás hablando lo mismo, estás repitiendo lo mismo. Tú no puedes ofenderme a mí, menos en la cámara. Tú tienes que hablar otra cosa. Ok, disculpe, pues, pero él dice que fue marido suyo. Bueno, bueno, eso que sí fue marido mío, sí, es verdad. Pero ese man, yo de época, ese man hacía amor una sola vez a mí, cuando el uno estaba lleno. De ahí, yo tenía que, yo quería solita. Ya, bueno, entonces quiere decir que usted está sola hoy en el día, ¿no? No, ahora ellos tienen un amor bueno, nuevo. Sí, ¿quién es ese? Ese marido mío llama Tuco. Tuco, levanta de la mañana, a las cinco de la mañana, yo beso a Tuco todo, todo, todo la mañana. Le manda al mediodía, yo de nuevo beso a Tuco. En la noche, de nuevo beso a Tuco. Y yo me siento muy energía con Tuco. Así que usted está fuerte con Tuco. Sí, sí, no, si Tuco no está a mi lado, yo no me siente bien, él está por ahí cerquita de mí. Bueno, esto, eso fueron las declaraciones de la cacique Silvia Conquarrera, y bueno, para que se despide de la cámara y el mensaje allá a su gente de la comarca. Bueno, gente de mi pueblo, quiero que sepa que tiene una...